Soy un hombre muy honrado Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mareyachi me acompaño cuando canto mi canción Me gusta tomar mis jugas, agua lenta es lo mejor También el tiquila blanco con su sal en el sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Mi musica tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mareyachi me acompaño cuando canto mi canción Me gusta tomar mis jugas, agua lenta es lo mejor También el tiquila blanco con su sal en el sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, mi corazón